Oración por sanación de heridas laborales Dios Padre de amor, una vez más postro mi vida delante de ti pidiendo en el nombre de Jesús la unción de tu Santo Espíritu para que me muestres en el corazón toda herida que haya sido producida por cualquiera de las personas que hayan tenido que ver con mi vida laboral y empresarial Hoy las coloco delante de la cruz de Cristo y las perdono con el perdón que provienen del amoroso corazón de Jesús que todo lo perdona y lo sana con su misericordia Hoy en el nombre de Jesús justifico a esas personas que me hirieron porque tal vez tenían en su corazón herido por diferentes causas entre ellas miedos, inseguridades, agresiones, complejos de cualquier índole hogares disfuncionales o agresiones que recibieron, heridas de pobreza o injusticia en su niñez, mala formación, etc. Hoy perdono y declaro libre en mi corazón a esa persona de toda atadura, resentimiento, rencor y odio y la abrazo con el amor de Cristo en la cruz Hoy recibo el amor de Jesús que está sanando todas las heridas de mi corazón y llenando los vacíos de amor que haya podido tener Hoy declaro mi vida en total libertad en el nombre de Jesús y renuncio a cualquier vivir, cualquier tipo de resentimiento negativo por esta causa Declaro para mi vida y para la vida de todas las personas que haya tenido que ver en mi vida laboral la justicia, el amor y la misericordia de Dios muriendo a toda reclamación del pasado para nunca más volver a ser atado a ellos Amén